Para hoy tenemos pechuga de pavo. Vamos a hacer esta pechuga al horno para familias pequeñas, de 2 a 4 personas. Vamos a comenzar. Vamos a poner 3 ajos machacados, 2 cucharadas de mostaza en polvo, media cucharadita de romero, media cucharadita de sábila y media cucharadita de tomillo. A esto le vamos a poner 2 cucharadas de limón, 2 cucharadas de aceite de oliva, vamos a poner 2 cucharaditas de sal gruesa, media cucharadita de pimienta, y 3 cucharadas de mantequilla derretida. Vamos a revolver todo esto y se lo vamos a poner a nuestra pechuga. Vamos a secar nuestra pechuga, le vamos quitando todo el agua que tenga. Esta pechuga pesó 8 libras y la vamos a poner a cocinar de 2 a 2 horas y media, nos vamos chequeando. Ahora la vamos a marinar y la vamos a dejar, la podemos dejar 24 horas o simplemente 8 horas. Vamos a abrir muy suave, sin romperla. Ahora vamos a ponerlo al otro lado. Hacemos lo mismo. La vamos a poner en un horno por 325. Vamos a ir poniendo toda nuestra preparación hacia adentro. La vamos a poner en una bolsa especial para que se mantenga todo el jugo hasta cuando ya la vamos a meter al horno. La dejamos marinar y ahora seguimos. Tenemos nuestra bandeja para asar nuestro pavo. No le vamos a echar nada abajo. El pavo ha estado 24 horas en la refrigeradora. El horno lo tengo precalentando a 325. Lo vamos a meter por 2 horas y después lo vamos a revisar. Vamos a meterlo en el horno. 2 horas y ahora lo revisamos. Aquí tenemos nuestro pavo. Lo hemos puesto 2 horas y 45 minutos. Vamos a cogerlo 10 minutos con papel de aluminio. Y después lo vamos a servir. Hemos servido un plato. Aquí tenemos nuestros acompañantes que ya los tengo en mi página. Solamente tienen que apretar clic y les sale directo a cada receta. Ya saben, dedito arriba. Disfruten mucho. Música. 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 Gracias por ver el video.